¡Hola a todos! Soy TheMass6Basketial, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. En estos dos últimos días he estado fuera de viaje a Madrid, viaje de trabajo, obviamente. Y nada, ya he vuelto. Como diría Michael Jordan, I'm back y con mi regreso vuelve toda la actualidad. Hoy tenemos un vídeo dense, un vídeo completo, más de 15 temas importantes. Uno de ellos, por ejemplo, lo de Kyrie Irving, ya lo habéis leído en el título del vídeo de hoy. ¿Qué es eso de Kyrie Irving? Vuelve la especulación, un posible traspaso, una posible disponibilidad de Kyrie Irving en el mercado. ¿Lo moverán? ¿No lo moverán? Se acaba ya el Big 3. Brooklyners tiene otros planes más grandes, más ambiciosos. Pero que está pasando un poco de relax, por favor. Ya llegaremos a ese tema. Pero antes, y hablando de bases, tenemos que arrancar, sí o sí, con un base que no está al mismo nivel que Kyrie Irving. Un base que sí que firmó una temporada un poco ilusionante en este último año. Y un hombre que sí que supera a Kyrie Irving en una faceta a nivel económico. Estamos hablando de John Wall, que ya se estaría acercando a su fin en su corta etapa en el equipo de Texas. Bueno, sí, John Wall en teoría va a ser movido de Rockets, aunque no va a ser nada fácil teniendo en cuenta su gran contrato. Y teniendo en cuenta que los Custom Rockets no planean firmarle ese buyout. ¿Por qué? Porque todavía le restan dos años de contrato y más de 90 millones de dólares. Un John Wall que hasta hace pocos años era considerado uno de los mejores bases y uno de los bases más completos a nivel ataque y a nivel defensa. ¿No? Siempre estando presente en ambos lados de la pista, siempre colocando esos tapones, el estilo LeBron James, ¿no? El chase down block fue el estar varias veces, campañas bien bonitas, campañas que llenaron de ilusión a los Washington Wizards, pero se lesionó y a la cosa cambió radicalmente, cayó en el olvido. Y la gente ya no confía en John Wall, ¿sigues confiando tú? ¿Sí o no? Déjame un comentario por aquí, déjame una opinión. Pues nada, en caso de que lo corten, que parece bastante improbable, tenemos una información curiosa de Ivan Macy que comenta que los Dallas Mavericks serían uno de los equipos que estarían más interesados en hacerse con sus servicios. Pero bueno, no habrá corte, lo que sí que hay es que jugador y equipo ya están trabajando conjuntamente para buscarle un nuevo destino, una nueva casa, pero como he dicho, va a ser un proceso largo, al estilo Ben Simmons o al estilo Kevin Love. Lo que sabemos también, información de James Scherranias, que no se espera que juegue ni un solo partido con los Houston Rockets en esta campaña. Houston quiere mantener bien su físico, quiere cuidar su integridad física, porque imagínate que lo vas a traspasar y se te lesiona, ¿no? El equipo va a decir, mira, lo siento, está cobrando mucho y además me llega lesionado. Mira, te lo puedes comer tú perfectamente con patatas y, bueno, no estará jugando, pero sí que se le espera en el training camp para ir manteniendo un poco la línea, un poco la forma física, ¿eh? Porque si llega a traspaso de otro equipo dirán, madre mía, amigo, ¿pero esto qué es, no? Has hecho un poco un James Harden, que lo de James Harden, perdónadme este paréntesis, fue tremendo. Lo recordáis, antes de ser movido Brooklyn Nets, que estaba en Houston Rockets y esas imágenes que se hicieron virales en internet, que estaba, pues ahí, rellenito, ¿no? Rellenito, lo traspasaron, pasaron 24 horas y de golpe estuvo bien fit. Yo creo que era un poco la perspectiva, un poco las camisetas y sudaderas que llevaba por debajo, pero fue bastante, bastante curioso. John Wall, es curioso su caso, amigos. Estamos hablando de John Wall como si fuera un jugador retirado, un jugador jubilado. En esta última campaña, en 40 partidos, 20,6 puntos de media, 7 asistencias, tiene 31 años. Ya lo dijo Kendrick Perkins, por favor, no matemos ya a John Wall. Le vamos a dar un poco más de vida, un poco más de continuidad. Y es más, Perkins se mojó diciendo que Clippers, Sixers o los New Orleans Pelicans deberían intentar conseguirlo. Pero, amigo, vuelvo a insistir, ¿confías o no en John Wall? Independientemente del dinero, vamos a dejar atrás el dinero. Sé que cuesta, ¿eh? Dejar atrás esos más de 40 millones, pero estoy hablando únicamente a nivel de baloncesto. Pero claro, me puedes decir, no únicamente preocupa el dinero, sino también su estado físico. Ya sabéis que tiene un contexto de lesiones reciente que no invita demasiado al optimismo, que si lesión en la rodilla, que si lesión en el Aquiles. Por la parte de Houston Rockets, su dirección es muy clara. Ahora siguen intentando hacer una bonita reconstrucción a través del talento joven, Christian Wood, Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jason Tate, Alperin Schengen, Garuba, Christopher, etc. Y ojo, porque tenemos más, los Houston Rockets recientemente han hablado con varios bases de agentes libres y están muy cerca de volver a incorporar a Dante Exum. Va, seguiremos con un jugador que sí que se ha asegurado su futuro en un equipo contender, en un equipo donde puede conseguir el campeonato. Y además ha conseguido una cifra bastante considerable. Aaron Gordon seguirán los Denver Nuggets, firma una extensión de 92 millones por 4 temporadas. Un Aaron Gordon que no lo hemos visto de la mejor manera posible en esta última campaña en el equipo de Colorado. Pero estoy convencido que en esta próxima campaña sí que veremos una mejor versión suya. Ya no tendrá ese proceso de adaptación. Ya conoce a sus compañeros, ya sabe lo que tiene que hacer y además ya tiene esa liberación. Ya ha firmado el contrato, no me tengo que preocupar demasiado en el tema económico. Y me puedo centrar ya más en el tema de baloncesto. Quien sí que está nervioso, quien sí que no puede dormir de la mejor manera posible porque no puede conseguir su objetivo es Isaiah Thomas. Últimamente han salido rumores de Isaiah Thomas que se estaba acercando a Europa, que podría ser nuevo jugador del CESCA. Pero su agente lo desmintió diciendo que su objetivo sigue siendo el de estar en la NBA. De hecho, en esta próxima semana, Isaiah Thomas, el pequeño gran guerrero, tendría un entrenamiento programado con Golden State Warriors. Refración vía Mike Scotto. ¿Te imaginas que se va Warriors como base suplente dando descanso a Stephen Curry? Hombre, ya lo dicen, ¿eh? Isaiah Thomas dicen que está en una forma física completamente espectacular. Y ya sabéis que hace poco en una pachanguilla. No sé si fue en la Drew League. Bueno, no lo sé. En una liga de esas que hacen anotó 81 puntos y creo que llevaba las zapatillas de Kobe Bryant. Por lo que doble homenaje, quien también tiene equipo es Leandro Volmaro, el crack argentino, amigos. Ejecutó su cláusula de salida del Barça. Y nada, los Timberwolves ya lo hicieron de manera oficial. Además, pusieron un tuit con Volmaro y una frase que decía Se te ve muy bien, ¿eh, Volmaro, con los colores de Minnesota? Desde aquí le vamos a desear toda la suerte posible al argentino. Estoy contento por él. Vale, NBA cumple su sueño, pero como jugador, no. Como fan del Barça, pues sí que me da un poquito de pena, ¿no? Porque perdemos a un talento bastante impresionante. Y sobre Minnesota, Timberwolves, Patrick Beverley también comentó una cosa de manera contundente. Dice que siempre ha estado en los play-offs y que este año no va a ser una excepción que también estará jugando los play-offs con Minnesota. Aquí, ya lo siento, tengo más dudas. Ya visteis mi vídeo de ayer en el que hacía la predicción de los equipos que van a entrar en los play-offs, en el play-in. Y, bueno, ya visteis dónde puse a Minnesota. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero... Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, ya que hemos hablado de Europa, vamos a seguir también con Mar Gasol. ¿Qué pasará con Mar Gasol? Lo que sabemos es que ya de manera oficial, Grizzlies ayer emitió ese comunicado haciendo oficial el corte, la desvinculación del interior. Y también se descarta al Barça, por lo que esa especulación de Mar Gasol al Barça ya la tenemos que cortar rápidamente. Lo dijo el mismo director responsable del equipo, que ahora mismo no estaba en sus planes, que no hay intención de incorporar a Mar Gasol, por lo que en teoría se va a marchar al Girona, equipo de su corazón, equipo en el que es el presidente, un dato bastante curioso si lo desconocíais, y sobre su hermano, sobre Pau Gasol, pues también fue muy claro, ¿eh? Dijo que todavía no ha tomado una decisión, que se lo sigue pensando si volver o no volver, pero sí que dijo una cosa muy firme, que no se ve en otro equipo jugando en Europa que no sea el Barça. Por lo que fans del Barça, ojalá vuelva, ¿no? Un añito más y consiga la Euroliga. Sería bonito. Y lo que es muy bonito de ver jugando en el poste es Jacques Lé Locaforo en Jacques Lé Locaforo, que vuelve a ser cambiado, vuelve a ser movido. Madre mía, este hombre debe tener la agencia de transportes completamente locos. Jacques Lé Locaforo firma un contrato no garantizado con Atlanta Hawks. Tendrá que ganarse su puesto, tendrá que ganarse sus minutos, su contrato garantizado, y ojalá pueda echar raíces. Me da igual si es en Atlanta o en cualquier otro equipo. Enforación, vi al medio de Athletic. Más fichajes de las Mavericks ayer, también a través de Twitter, hizo oficial la incorporación del pick número 8 del 2017. Fran Nillikina, que al final en New York Knicks, pues no cumplió con las expectativas. Sí, a nivel defensivo te puede ayudar, pero donde hay más dudas es en el aspecto ofensivo. Donde también hay dudas es en la plantilla de Dallas, porque a día de hoy tienen 20 jugadores en el roster, en la plantilla. Y 20 jugadores, lo siento, pero no los puedes tener, por lo que en los próximos días tendrían que ir saliendo esas noticias de cortes y de desvinculaciones. Turno de Jabal McGee. Unas declaraciones que comentó un club shy shy, que, bueno, no son irreales, todo lo contrario, están muy cerca de la realidad, y es la pura realidad. Jabal McGee comentó, todos los interiores que han jugado con Chris Paul lo han hecho bien, lo han hecho muy bien. Definitivamente, Chris Paul nos volverá a llevar y a liderar hacia las finales. Ya sabéis que Jabal McGee fichó por los Phoenix Suns, y dice que tiene plena confianza en este base de 36 años, que a pesar de que van pasando los años, cada vez juega mejor y mejor. Sobre interiores, Hoopsky, sacó su esperadalista de los 10 mejores pivots de cara a esa próxima campaña. Hombre, todo lo que no sea Nicolás Jock y Gisuel Embiid en la primera y segunda posición, será un poco un fracaso y una sorpresa. ¿Y quién ocuparía esa tercera posición? ¿A quién van a poner? Meterán a... ¿Meterán a quién? A Rudy Gobert. Bueno, a nivel defensivo es una auténtica bestia. Rudy Gobert, ¿no? ¿Meterán a Karl-Anthony Towns? Tal vez meterán a Bama de Bayo. ¿Meterán a quién pueden meter? Bueno, vamos a verlo. Aquí lo tenéis en la imagen. Tenemos en el top 10 a Balanchunias, Christian Wood, Capella, Buse de Jeyton. Y en ese top 5, Bama de Bayo, Karl-Anthony Towns y Gobert, Embiid y Jokic. Vamos, que me he acercado, me he acercado bastante. Una pregunta. ¿Vosotros meteríais a Towns o a Gobert en esa tercera posición? Aquí tenemos un debate también bastante interesante y un poco polémico sobre interiores. Hace años, si hubiéramos hecho esta misma lista, aparecería Demarcus Cousins, si o sí, como primero, segundo o como muy, muy, muy lejos, tercero. Un Demarcus Cousins que sigue sin equipo, sigue siendo agente libre. Lo último que ha salido, no sé yo, si es una información que a los fans de Cousins les va a gustar demasiado. Tres equipos de China estarían muy interesados en Demarcus Cousins. Información, vía Sohu.com. Me niego a creer que no va a tener ni una sola oferta, por favor. Y lo que cuesta de creer es lo siguiente, ver a LeBron James y Westbrook entrenando en un mismo equipo, entrenando en una misma instalación con los colores de Los Ángeles. Slakers, ya nos están dando el equipo angelino, fotos interesantes, vídeos interesantes, están ahí con una potencia completamente descomunal. Seguramente a día de hoy es la pareja física, la pareja de atletas más potente, más potente a nivel muscular. No vaya, dos auténticos animales se han juntado. También hemos visto cositas de los Chicago Bulls, que sí, Lonzo Ball, Alex Caruso, Busevich, entrenando unos Chicago Bulls que estoy bastante ilusionado con ellos. Ya visteis en qué posición lo puse, en la predicción de la conferencia este y sobre entrenamientos. Quien sigue entrenando y se sigue preparando para su debut el 25 de diciembre es Clay Thompson. Oh, qué ganas ya. Venga va, vamos ya al tema de Kyrie Irving. ¿Qué pasa con Kyrie Irving? Lo que he dicho antes, seguramente tú has leído cosas en internet, en redes sociales, en publicaciones, en medios, que si Kyrie Irving tal, que si Kyrie Irving no sé qué, que si lo traspasan, que si no sé cuántos, que si sigue generando problemas, que si Brooklyn Nets no confíe demasiado en su actitud, que si Brooklyn Nets tal vez intentaría crear otro gran super equipo moviendo alguna pieza, haciendo algún gran movimiento que petara al mercado. A ver, poco a poco, poco a poco, el agente, tenemos información de Nick Wright que comentó que el agente de Kyrie Irving lo dejó muy claro, simplemente dijo si Kyrie Irving es traspasado de Brooklyn Nets, pues que el hombre ya, el jugador, se retiraría, que no quiere saber nada de todo eso y nada, que Brooklyn o Brooklyn, no habría otra alternativa, no habría otra opción. Y además, Ross añadió que internamente dentro de los despachos de Brooklyn, entre los ejecutivos, entre los directivos, entre general manager, entre personalidades importantes de esta organización, no se ha discutido el tema del posible traspaso de Kyrie Irving y tampoco se va a discutir en un futuro, por lo que podemos cerrar este tema, de momento lo podemos cerrar, yo creo que no hacía falta ni decirlo, me cuesta bastante imaginar un movimiento de Brooklyn, diciendo Dios a Kyrie Irving, teniendo en cuenta que Kevin Durant en parte vino a Brooklyn para jugar con Kyrie Irving, se juntaron, ambos querían jugar juntos, por lo que oye, no vas a tener descontento a tu jugador franquicia, a tu estrella, sería un movimiento un poco, un poco raro, un poco incluso tonto, te diría, por lo que nada amigos, nada, eso de Ben Simmons por Kyrie Irving no va a suceder, vamos, yo me cuesta horrores creer eso. Fans de Toronto Raptors, que queréis ver a Pascal Siakam, y os gusta mucho ver a Pascal Siakam, pues tengo una frase, una información que os va a hacer estar contentos, todo el día, os voy a alegrar en el día, le preguntaron a Pascal Siakam si se ve quedándose a largo plazo en el equipo de Canadá, y fue muy claro, contundente, fue muy simple, dijo que sí, que sí, obviamente que sí, información vía New York Times, fans de Pacers, cuidado porque podríais hacer alguna incorporación, Pacers estarían considerando la idea de fichar a los agentes libres, Lance Stephenson y Wesley Matthews, información vía Evan Macy, y terminaremos con una frase de Shaquille O'Neal, le preguntaron en Scoop B Radio, cuál es el jugador más grande sin anillo, y dijo Allen Iverson, y cuál es el jugador más difícil de defender, Allen Iverson, tú imagínate tener que defender una noche a Allen Iverson, bueno, yo me hago el lesionado, y le doy el marrón a otro compañero mío, bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, de que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, y también un saludo para Lautaro, Iker, Gregory, Gregory, no sé si hay tilde, no hay tilde, para Iago, Oscar, Laura y Nacho, que es de Miami Heat, pues muy bien, mucha suerte para tu equipo, que sinceramente, vaya equipazo, habéis armado, ostras, es que tengo ganas de ver a Lowry, va Madibai, y me va el Dumbig 3, duro, bueno va, no me enrollo más, mañana seguiremos hablando de todo esto, un abrazo, y nos vemos, muy pronto. ¡Gracias!